Y ahora con ustedes, Chito, Ecuador TV. Bueno, ahora sí que todo el mundo esperaba, decía, solo hablando de la ex, hablando de todos los ex, novios, enamorados. Ahora les quiero presentar a una persona que siempre me apoya, que siempre me ama día y noche. Que es amor verdadero que jamás no voy a encontrar en mi vida. Así que, les presento al amor de mi vida. Cinco minutos, por favor, ya. Vamos a estar reclando. Tranquilos, sí voy a venir. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Nah, de que les hablaba a la mujer que es tanto, que tanto la quiero, que es única en mi vida. Y esa mujer es, mejor, miren por ella misma. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Gracias a ti, madre. Por ser esa madre que jamás me falla. Que hasta el día de hoy me apoyes día y noche. Y te quiero decir, madre, que te amo. Te amo mucho. Y sé que de esta, vas a salir. Que te ama y quien te adora, tu hijo. Te amo, madre. Y siempre te amaré.